Música 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 Son, para mí, dos, los perros que van a ver ¡Vale! En el milimetros es, para que un héroe Son, para mí, dos, los perros que van a ver ¡Vale! En el milimetros En el milimetros Por aquí, descarigasco Ferran sin guerra No olvidéis hacer Que hasta no los cojones Lo que hay en los cojones Lo que hay en los cojones Lo que hay en los cojones ¡Vale! 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 ¡Gracias!